Ya lo siento si estoy muerto, la noche que escuchas esto Ya lo siento si me he ido y mi cuerpo estalla frío Nada siento al otro lado, nada como habías contado No lo niego, tengo miedo, ojalá estar a tu lado Ya lo siento si estoy muerto, la noche que escuchas esto Ya lo siento si me he ido y mi cuerpo estalla frío Nada siento al otro lado, nada como habías contado No lo niego, tengo miedo, ojalá estar a tu lado Nadie tiene la verdad, debe haber más de un final Estás a tiempo de cambiar esa vida tan banal Si estoy solo, no lo sé, tengo los ojos cerrados Todavía tengo fe y aún me queda ser juzgado No me digas que has llorado, porque ahora no me sirve Que solo quiero ser libre, y eso me mantiene atado Tantas cosas me han dolido, ya sé que fueron mi culpa Pero tú participaste de la última trifulca Estaba a punto de dejarlo, justo cuando te marchaste Necesitaba una mano, pero en cambio te alejaste Y ahora en esta realidad, solo importa la verdad Sé que nunca marchará, mi miedo a la oscuridad Ya lo siento si estoy muerto, la noche que escuchas esto Ya lo siento si me he ido y mi cuerpo estalla frío Nada siento al otro lado, nada como habías contado No lo niego, tengo miedo, ojalá estar a tu lado Ya lo siento si estoy muerto Ya lo siento si me he ido Nada siento al otro lado Ojalá estar a tu lado I am a man who walks alone And when I'm walking a dark road ¿Verdad? Ya lo siento si me he ido I am a man que me ha ido I am a man que yo he ido I am a man que me ha ido ¡Verdad!